Bueno, y los primeros 20 minutos, aparte, dominaron todo el tiempo. Sí, sí, fue un partido bastante tranquilo. Los primeros minutos estuve nervioso por todos debutantes, pero bueno, gracias al apoyo de mis compañeros pude estar tranquilo. Y terminar el arco en cero me parece que es importantísimo para vos. Sí, por eso te digo, un soñado victoria del arco en cero, así que es muy importante. Bueno, faltó tu gol, mirá, si hacés un gol, 4 a 0 sigan con la todo, eh. Lo importante era el arco en cero. Lo importante era el arco en cero. Sí, sí. Ahí está, con toda suerte, eh. Dale, dale.